Los objetos míticos son los más poderosos de Fortnite. O quizás no. Lo cierto es que a lo largo de la vida del juego hemos tenido de todo. Desde monstruos que rompían cualquier partida, hasta armas con las que no pegabas ni sellos. ¡Hey! Soy Hiper y en este vídeo vamos a repasar la historia y la evolución de las armas míticas de Fortnite. Un viaje patrocinado por el código de los más culones. Hiper-youtube El Battle Royale de Fortnite salió en septiembre de 2017. Pero la primera mítica no llegaría hasta casi 8 meses más tarde. Y esta fue nada más y nada menos que el Guantelete del Infinito. Este objeto fue añadido exclusivamente para el modo de tiempo limitado del Guantelete del Infinito. El cual salió durante la temporada 4 del capítulo 1. Al poco de empezar la partida, el Guantelete se estrellaba en un lugar aleatorio de la zona segura. Y el primero en agarrarlo se teletransportaba al cielo y se transformaba en Thanos. Consiguiendo así 4 habilidades tremendamente fuertes. Un rayo láser potenciado por la gema del poder. Un supersalto que se podía cargar para llegar altísimo. Un ataque en caída con el que podías aplastar a cualquiera. Y un poderoso puñetazo que no solo hacía bastante daño a jugadores, sino que también destruía cualquier estructura al instante. Además de estos poderes, ser Thanos te otorgaba 800 de vida y 200 de escudo. Y este último se recuperaba por completo cada vez que conseguías una baja. Al contrario que la armadura de Doom, el Guantelete del Infinito no desaparecía cuando eliminaban a su dueño. Lo que te daba la oportunidad de disfrutar de él aunque no fueras el primero en agarrarlo. El modo del Guantelete tuvo mucho éxito. Y quizás esa popularidad fue la que hizo que los de Fortnite decidiesen introducir míticas también en el Battle Royale normal. Empezando en la séptima temporada con la Hoja del Infinito. Esta espada estaba disponible en la cima de Pico Polar desde el inicio de la partida. Lo que provocaba que todo el mundo aterrizara allí para intentar llevársela. Al empuñar la espada soltabas todo tu inventario, pero a cambio recibías 200 de vida, 200 de escudo, más 1 de vida o escudo por segundo, más 50 de vida y o escudo por cada eliminación, y un 30% más de velocidad de movimiento. Vamos, casi nada. La Hoja del Infinito tenía dos habilidades. Un ataque en salto que rompía cualquier estructura que hubiera en tu camino, y un corte con un rango muy amplio que hacía 75 de daño. Dicho corte también servía para recolectar materiales, ya que el jugador podía construir mientras llevaba la espada. Sobra decir que esta mítica estaba absurdamente rota. Aunque lo que realmente molestó a la comunidad fue que su lanzamiento coincidió con las finales del Winter Royale de 2018. Un torneo organizado por Epic Games que acabó totalmente arruinado por este objeto. Espérate que sigue, ¿eh? Otro más. Cuatro seguidos. ¡Once kills! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Viendo la tremenda cagada que habían hecho, los de Epic quitaron el arma del juego el 14 de diciembre, solo 3 días después de haberla añadido. Mientras revaluaban el uso de los objetos míticos en el Battle Royale, los de Fortnite decidieron volver a lo que sí funcionaba, los modos de tiempo limitado de Marvel. Durante la temporada 8 del capítulo 1 sacaron Endgame, un modo que incluía 14 míticas nuevas. Si te tocaban el equipo de los Avengers, podías utilizar 4. Los repulsores de Iron Man, que disparaban proyectiles láser y te permitían volar durante unos segundos. El arco de ojo de halcón, que disparaba flechas explosivas y tenía un gancho incorporado. El rompetormentas de Thor, que hacía muchísimo daño tanto a distancia como cuerpo a cuerpo. Y el escudo del Capitán América, que funcionaba como el del capítulo 5, pero quitaba mucha más vida. Todas estas armas se podían conseguir abriendo cofres normales y también siguiendo el mapa del tesoro mítico de los Avengers. En el equipo contrario estaban los Chitauri, los cuales iban equipados con rifle láser, rifle de energía y mochila propulsora, la cual funcionaba como el jetpack normal, pero no se consumía. El rifle láser hacía 337 de daño por segundo, era muy preciso y tenía munición infinita, mientras que el de energía disparaba un proyectil cargado que explotaba al impactar, haciendo 100 de daño a jugadores y destruyendo cualquier estructura sin mucho esfuerzo. Las últimas 6 míticas eran las gemas del infinito, y el primer Chitauri en agarrar una de ellas se transformaba en Thanos. Este volvía a tener las habilidades del guantelete del infinito, las cuales iban mejorando cuantas más gemas conseguía el equipo de los Chitauri. Al final del capítulo 1, Epic consideró que las míticas ya estaban listas para volver al Battle Royale, así que en la temporada X añadieron el bataranja explosivo y la pistola gancho de Batman, dos armas que formaban parte de la colaboración por el 80 aniversario de este personaje. El bataranja explosivo funcionaba de forma similar a una mina de proximidad, pudiéndose dejar pegado a cualquier superficie o directamente lanzárselo al rival, y en ambos casos la explosión hacía solamente 50 de daño. La pistola gancho de Batman era básicamente un lanzaventosas que te forzaba el redespliegue cuando llegabas al punto más alto, lo que te permitía recorrer más distancia pero también te hacía más vulnerable. Ambos objetos se podían conseguir por las calles de Gotham City y dentro de los cofres de toda la isla, por lo que cualquiera podía usarlos. Se nota que quedaron traumatizados con la hoja del infinito, ya que estas míticas no estuvieron a la altura de las que tuvimos antes. El capítulo 2 arrancó con 3 míticas, y la más difícil de conseguir era el pez dorado mítico. Este trofeo te podía salir pescando, pero la posibilidad de que esto ocurriera era una entre un millón. Eso sí, si lo obtenías te convertías en alguien muy peligroso, ya que este objeto elimina a cualquiera de un solo golpe y encima se puede volver a recoger después de usarse. Justo al terminar el evento de Star Wars, nos dieron las espadas láser de Luke Skywalker, Kylo Ren, Rey Skywalker y Mace Windu. Cuatro armas cuerpo a cuerpo que funcionaban de la misma forma. Atacando sin parar hacías un combo que terminaba en un corte en salto muy fuerte que hacía 150 de daño. Si le dabas a bloquear podías protegerte temporalmente del fuego enemigo, y presionar el botón de salto mientras bloqueabas te servía para hacer una voltereta a lo Dark Souls. Junto a las espadas láser llegó el rifle blaster de la primera orden, el cual tenía munición infinita, pero también un daño mediocre y muy poca precisión. Un guiño a la puntería de los Stormtroopers. En la temporada de Midas, Epic cambia totalmente el sistema de míticas. Estas armas vuelven a ser objetos únicos que solo se pueden encontrar en un lugar en concreto, como la hoja del infinito, pero ahora para conseguirlos hay que derrotar a un jefe. En total tuvimos 6 míticas repartidas en 5 ubicaciones en las que caía muchísima gente, y el lugar más popular era sin duda la agencia, el Hogar de Midas. Al derrotarle conseguías el subfusil de tambor de Midas, que hacía 250 de daño por segundo y era capaz de eliminar a cualquiera de solo 4 balas en la cabeza. Algo bastante loco, sobre todo si tenemos en cuenta que en su cargador había 40. Además, este arma tenía bastante precisión para ser un subfusil, y más aún con mando, ya que por aquel entonces la asistencia de apuntado estaba demasiado fuerte. Si aterrizabas en el tiburón y eliminabas a Sky, te llevabas el fusil de asalto de Sky, que era una versión mucho más precisa y poderosa de la SCAR legendaria, con un daño en la cabeza de hasta 74 por bala. Sky también dropeaba su lanzaventosas, el cual tenía usos infinitos, lo que lo hacía muy útil no solo para movilidad, sino también para luchar contra constructores. Si caías en la plataforma y acababas con Tenetina, podías hacerte con el arco explosivo de Tenetina, que curiosamente hacía menos daño que la versión base del arma. Aunque para compensar, el de Tenetina tenía un radio de explosión mayor y munición infinita. Si te adentrabas en la gruta y te cargabas a Brutus, conseguías la minigun de Brutus, que tenía el mismo daño que el arma base, pero un tiempo de preparación más corto, lo que te permitía disparar antes. Esto, sumado a que por aquel entonces podías llevar 999 balas, hacía que fuera una mítica muy divertida. Si abordabas el yate y derrotabas a Miausculos, podías adquirir el rifle Pew Pew de Miausculos, una versión bastante más poderosa del fusil de asalto pesado. Más adelante en la temporada, Deadpool se apropió del yate, y cuando lo eliminabas te hacías con las pistolas pesadas de Deadpool, que realmente funcionaban de forma parecida a las pistolas duales y te curaban 3 de vida o escudo por cada bala que impactara en tu oponente. Suena bien, pero en la práctica no era un arma demasiado efectiva. En la tercera temporada del capítulo 2, el número de jefes se redujo a 3, aunque para compensar, cada uno de ellos dropeaba dos armas míticas. En el centro de la isla, la agencia de Midas fue reemplazada por la autoridad de Jules, y al cargártela recibías el subfusil de tambor de Jules, un arma con un daño bastante inferior al de su predecesor. Jules también soltaba su arma Delta, que funcionaba de forma similar a la pistola gancho de Batman, por lo que en combate no era tan buena como lanzaventosas de Sky. En la fortilla se encontraba Océano, y al eliminarla conseguías el fusil de ráfaga de Océano, un arma con menor cadencia que la SCAR, pero con más daño por bala y una altísima precisión que la hacía muy peligrosa a medias y largas distancias. Océano también dropeaba su bidón de plasma sin fondo, un objeto que te curaba 100 de vida y 100 de escudo. Pero al contrario que el bidón de plasma normal, este no se consumía, sino que tenía un tiempo de recarga de 60 segundos. Suena roto, pero en la práctica no era tan útil, ya que para usarlo tenías que estar quieto durante 15 segundos. Mis míticas favoritas se conseguían en Rincón Rencoroso, una ubicación custodiada por Kit. Al eliminarle recibías la escopeta de carga de Kit, un monstruo que hacía hasta 229 de daño si la cargabas a tope. Kit también dropeaba su lanzahondas, un lanzagranadas de choque tan útil como divertido. Combinar ambas armas míticas era devastador, ya que saltabas con el lanzahondas, cargabas la escopeta en el aire y al aterrizar le hundías el cráneo a tu rival sin que tuviera tiempo a reaccionar. Lo cierto es que había una mítica más en esta temporada, pero seguramente ni la conoces. Se trata de la seta mítica, un consumible que te daba 100 de escudo al instante. Muy roto, pero solo aparecía en uno de cada 10.000 hongos, por lo que era casi imposible de encontrar. En la primera temporada de Marvel, Epic mezcló el sistema de jefes con un porrón de míticas que se podían obtener simplemente luteando. En total tuvimos 14, y aunque puede parecer una locura, realmente nunca llegaron a estar todas al mismo tiempo. Si ibas al dominio de Doom y eliminabas al Doctor Doom, conseguías sus guanteletes arcanos, que se podían spamear infinitamente y te permitían hacer un segundo salto en el aire. Aunque sinceramente eran bastante mediocres, ya que tenían incluso menos daño que los nuevos, y ni siquiera incluían la bomba mística. Esta era la segunda mítica de Doom, una gran bola de energía que hacía menos daño que la actual, pero a cambio prendía fuego a las estructuras que tenía cerca, lo cual era muy molesto. Si tenías el valor para aterrizar en Industrias Stark y acabar con Iron Man, podías conseguir el unirrayo de Iron Man, el cual hacía 90 de daño y además atravesaba estructuras. Estaba extremadamente roto, pero era mi favorito. Iron Man también dropeaba sus guanteletes repulsores, que no hacían demasiado daño, pero te daban bastante movilidad. Wolverine rondaba entre pantano pegajoso y alameda afligida, y si lo eliminabas, algo que costaba lo suyo, podías hacerte con las garras de Wolverine, un arma cuerpo a cuerpo con varios tipos de ataque que además te daba más velocidad y te curaba 2 de vida por segundo. Los otros 7 poderes de Marvel no eran únicos, sino que se podían encontrar looteando los drones de Stark. El escudo de zarzas de Groot te envolvía en una bola de ramas que bloqueaba el daño, te curaba y mejoraba tu movilidad. Aunque muchos lo recuerdan por el bug que te mandaba tomar por culo. La tabla de Silver Surfer te lanzaba hacia arriba y en el punto más alto iniciaba el redespliegue, pudiendo cancelarse en cualquier momento para caer rápido sin daño alguno. El golpe con Mjolnir de Thor hacía caer el legendario Martillo del Cielo, haciendo un daño moderado a jugadores enemigos y destruyendo todas las estructuras que encontraba a su paso. La explosión Torbellino de Storm servía para mandar a los oponentes a volar, aunque solo le hacía daño a las estructuras. La armadura cinética de Black Panther reducía el daño recibido y aumentaba tu velocidad durante 5 segundos. Al terminar el tiempo, se generaba una onda de choque que hacía daño y empujaba a los enemigos cercanos. Los puños de She-Hulk tenían un combo de 4 golpes básicos cuyo daño iba incrementando. Un salto en el aire, un smash en caída y una esquiva. Además, mientras los llevabas equipados, gozabas de mayor velocidad de movimiento y recuperabas 2 de vida por segundo. El agarre destructor de Venom lanzaba el brazo del simbionte, el cual hacía daño y atraía a cualquier jugador que agarrara. Estaba rotísimo, ya que se podía coger a gente a través de estructuras y cambiar a la escopeta rápidamente para destrozarles. Y también, agarrarlos desde el aire y hacer que se hagan daño de caída. Las últimas míticas de esta temporada llegaron en For Nightmares. Las ruinas de la autoridad estaban custodiadas por Midas Sombrío, y este dropeaba el subfusil de tambor de Midas Sombrío, que tenía exactamente las mismas stats que el de Jules. Junto a este arma llegó la escoba de bruja, la cual funcionaba igual que la tabla de Silver Surfer. Para mí esta fue una de las temporadas más divertidas, en parte gracias a tantos objetos que te hacían sentir muy poderoso. Aunque entiendo que para algunos jugadores resultara abrumador. Puede que los de Fortnite pensaran lo mismo, ya que en la siguiente temporada solo metieron 3 míticas y todas ellas eran exclusivas de jefes. Al sur del coliseo colosal podías encontrarte con el mandaloriano custodiando su nave, y si la eliminabas podías conseguir 2 míticas. La mochila propulsora del mandaloriano y el rifle de francotirador Anban. La mochila funcionaba como el jetpack clásico de Fortnite, pero regeneraba su combustible infinitamente. Mientras que el rifle era un arma de larga distancia con mira térmica. Disparando sin apuntar hacías un ataque cuerpo a cuerpo que quitaba 45 de vida, y se podía utilizar para evitar el daño de caída. El que mejor aprovechaba este francotirador era el propio NPC del mandaloriano, que era famoso por eliminar a jugadores en el aire. A mitad de temporada, dentro de feudo furtivo apareció el depredador. Y si le dabas caza, te podías llevar el artefacto de camuflaje del depredador. Un objeto que te hacía casi invisible durante 30 segundos. Más que el medallón de misterio. Aunque solo si te quedabas quieto. Si te movías, se te veía bastante. Después de dos temporadas llenas de míticas de colaboración, en Fortnite pensaron que era buena idea volver a centrarse en armas de su propia cosecha. En la infame temporada primal añadieron 4 míticas. Y curiosamente, todas ellas se obtenían en la misma ubicación. La aguja. El primer jefe de este lugar fue la asesina de la aguja. Y al cargártela conseguías la escopeta primitiva de la asesina de la aguja. Una de las armas más rotas que han existido. Inicialmente disparaba casi 4 cartuchos por segundo. Llegando a hacer 262 de daño en ese periodo de tiempo. Desintegrando a cualquiera que se acercara a ti. La comunidad se quejó muchísimo y la nerfearon. Aunque seguía estando muy fuerte. Tanto es así que la acabaron quitando. Reemplazándola por la recicladora de la asesina de la aguja. Este arma succionaba estructuras y las convertía en bolas de basura que hacían un daño decente pero eran muy difíciles de acertar. Un concepto original pero inútil en la práctica. Poco después, la asesina de la aguja fue reemplazada por Raz. Y al derrotarle podías hacerte con el arco explosivo de Raz. Una versión más poderosa de uno de los mejores arcos de esa temporada. Aunque en mi opinión, la mítica más interesante de este periodo fueron las botas multisalto de la aguja. Para conseguirla, sabía que derrotar a un guardián de la aguja en una de estas torres, llevar esta bola hasta la aguja, lo cual no era nada fácil, y depositarla dentro de uno de estos artefactos, los cuales escupían el objeto a los pocos segundos. Las botas te daban inmunidad al daño de caída y te activaban el redespliegue después de hacer tres saltos seguidos. Una mecánica demasiado tediosa para lo mucho que costaba conseguir el objeto. La temporada de los aliens es recordada por tener un montón de armas bastante locas, tanto en funcionalidad como en poder. En comparación, las dos míticas que había se sintieron bastante mediocres, y más teniendo en cuenta que ambas estaban en manos de jefes. En la base secreta de complejo corriente encontrabas a la doctora Sloane, y esta dropeaba el fusil de pulsos de la doctora Sloane, que funcionaba de forma similar al rifle de Stark, disparando más rápido desde la cadera y más lento al apuntar. A los pies de la presa estaban escondidos Cig y Choppy, y al derrotarles soltaban la pistola de rayos de Cig y Choppy, un arma con munición infinita que, al igual que la minigun, se recalentaba a los pocos segundos. En la temporada 8, Fortnite despidió el capítulo 2 con una buena cantidad de míticas, algunas de ellas muy originales, como el rifle paralelo, la minigun paralela y la guadaña paralela. Estas fueron las primeras míticas fabricables, y se conseguían combinando un arma del paralelo de calidad normal con las partes que soltaban los monstruos del cubo. Tanto el rifle como la minigun se calentaban a los pocos segundos de empezar a disparar, y en ese estado su daño aumentaba considerablemente. Por ejemplo, la minigun pasaba de 168 a 312 de daño por segundo, una cifra mucho mayor que la del arma de Brutus. La guadaña paralela era un arma cuerpo a cuerpo bastante eficaz, que contaba con un sprint y un ataque en salto. Además, cada vez que conseguías una eliminación recuperabas 30 de vida o escudo. Esta temporada la única mítica de jefe pertenecía a la doctora Sloane, quien patrullaba por diferentes zonas de la isla. Al derrotarla conseguías el fusil de asalto de ráfaga de Sloane, que funcionaba de manera similar al de océano, pero era mucho más poderoso. Aunque para poderosos, los simbiontes de Venom y Carnage. Estos aparecían en la isla cuando se anunciaba el primer círculo de la tormenta. Funcionaban como el agarre destructor de Venom, pero además te daban más velocidad de movimiento y redespliegue. Casi al final del capítulo llegó la colaboración de Naruto, y esta nos trajo el kunai con sello explosivo, el cual se podía encontrar por todas partes. Este se pegaba a cualquier superficie y explotaba a los pocos segundos, destrozando estructuras, pero solo haciendo 35 de daño a jugadores. Una gran decepción para los fans de la serie. El capítulo 3 empezó fuerte, no en cantidad, pero sí en calidad, con 3 míticas muy poderosas. Si aterrizabas en el santuario y derrotabas a la fundación, algo que se podía hacer fácilmente pescando, conseguías el MK7 de la fundación. Cuando salió, este bicho hacía hasta 260 de daño por segundo, una cifra que dejaba al fusil de Sky a la altura de un juguete. Por si esto fuera poco, el MK7 fue el primer arma no francotiradora que ponía al jugador en primera persona cuando apuntaba, lo que te permitía derretir a tus oponentes con una precisión brutal. Tardaron poco en nerfearlo, pero aún así la versión de la fundación siguió estando rotísima toda la temporada. Aunque sin duda, la mítica que más marcó el inicio del capítulo 3 fue el lanzatelarañas de Spider-Man, el cual se encontraba dentro de estas mochilas que había repartidas por la isla. Este objeto te permitía traer loot hacia ti, ir pegado a vehículos y, por supuesto, desplazarte por los aires con total libertad. El balanceo estaba tan logrado que superaba concretes al de la mayoría de videojuegos de Spider-Man, y de hecho la comunidad no tardó en compararlo con el de los Avengers. El lanzatelarañas era tan útil que Fortnite se vio obligado a reducir su número de usos de 80 a 20, aunque, por suerte, solo en los modos competitivos. A mitad de temporada añadieron Caverna Clandestina, y en su interior estaba Gunnar, quien dropeaba el subfusil aguijón de Gunnar. Esta versión hacía más daño que las calidades normales, pero también tenía mucho más retroceso, por lo que no valía tanto la pena si ya tenías la legendaria. Aunque no lo creas, en esta temporada añadieron una mítica más, la cual aún sigue en el juego hoy en día, la corona de la victoria. Como seguro que ya sabes, este objeto se consigue o bien ganando una partida o looteándolo de un jugador eliminado. Al llevar la corona en el inventario recibes más experiencia durante la partida, y si ganas con ella se incrementa el número que aparece en el gesto logro real, el cual consigues con tu primera victoria llevando ese objeto. La temporada resistencia trataba sobre la lucha contra la orden imaginada, y todas las míticas de jefe pertenecían a miembros de esta facción. La fortaleza estaba controlada por la doctora Sloane, y al eliminarla obtenías el fusil ariete asalto de ráfaga de Sloane, que tenía menos daño que la versión del capítulo 2, pero lo compensaba con un modo en primera persona que lo hacía mucho más preciso. En uno de los dirigibles se encontraba Dientes de Sable, quien dropeaba el fusil térmico de Dientes de Sable. Un arma muy eficaz en buenas manos, ya que hacía el doble de daño en la cabeza. Curiosamente, casi al final de la temporada ambas míticas acabaron mudándose al colisionador, una nueva ubicación en la que se reunieron Sloane y Dientes de Sable. El único que acabó separado fue Gunnar, quien se quedó en caverna de control y seguía dropeando su subfusil, la primera mítica de jefe en repetir dos temporadas seguidas. El 3 de mayo, Fortnite trajo de vuelta las espadas láser, pero esta vez la azul no era la de Rey, sino la de Obi-Wan. Junto a ella llegó el rifle explotador E11, que funcionaba casi igual que el blaster de la primera orden, pero tenía menor tiempo de enfriamiento y más cadencia de tiro, lo que lo hacía ligeramente mejor. En la temporada Bybin, los de Fortnite quisieron volver a probar lo de que pudiéramos fabricar nuestras propias míticas, añadiendo los retoños de la realidad. Estos árboles persistían entre partidas, y al cuidarlos producían frutos con loot cuya calidad iba desde rara hasta mítica. Una vez llegabas a esta última, el arma que recolectabas dependía del bioma en el que hubieras plantado tu retoño. En el de hierba conseguías el fusil de asalto martillo, en el bosque morado la escopeta de dos disparos, en el desierto el subfusil de aguijón, y en la montaña el fusil de tirador designado. Esta mecánica era bastante original, pero a su vez muy tediosa, ya que había que conectarse cada varias horas para arrancar las malas hierbas, y aún siendo cuidadoso tardabas dos o tres días en llegar a conseguir la mítica. Todo para que alguien te eliminara justo después. Esta temporada también tuvimos varias míticas de colaboración, y la primera en llegar fue la espada láser de Darth Vader. Esta solo se podía conseguir eliminando al NPC de Darth Vader, y además de hacer todo lo que hacían las demás espadas, también se podía lanzar para hacer 60 de daño a distancia, algo bastante útil. Aunque las míticas más populares de esta temporada fueron evidentemente las de Dragon Ball, el Kamehameha y la nube voladora. El Kamehameha hacía 100 de daño al impactar, y 40 más por cada instante que permanecía pegando al rival, lo que te permitía conseguir eliminaciones con mucha facilidad. Además, cuando alguien lo usaba, se oscurecía el juego de todos los que estaban cerca, lo que servía como aviso, pero también intimidaba bastante. Pero quizás lo más divertido del Kamehameha eran los choques de rayos, los cuales daban lugar a batallas muy épicas. El Kamehameha tenía tres usos, y una de las mejores formas de esquivarlo era precisamente usando la nube voladora. Este objeto funcionaba prácticamente igual que la tabla de Silver Surfer, permitiéndote despegar hacia el cielo y activando el redespliegue al llegar al punto más alto. Tanto la nube como el Kamehameha se podían conseguir en estas cápsulas, en máquinas expendedoras y comprándoselos al NPC de Bulma. En la última temporada del capítulo 3, Fortnite siguió experimentando con nuevas mecánicas para conseguir míticas, añadiendo la escopeta Evocromo y el rifle de asalto de ráfaga Evocromo. Cuanto más daño hacías con estas armas, más podías subir sus calidades, pudiendo evolucionarlas hasta sus versiones míticas, las cuales eran muy poderosas. Este sistema de evolución me pareció mucho mejor que las mecánicas del paralelo y los retoños, ya que recompensaba la habilidad del jugador y no dependía de recolectar ciertos objetos o ir a un lugar en concreto. Y es una pena que nunca más volvimos a tener armas de este tipo. El rifle Evocromo mítico también se podía conseguir acabando con la heraldo en su santuario, aunque lo curioso es que esta versión del arma hacía menos daño que la normal, lo cual no tenía mucho sentido. En esta temporada seguían estando los retoños de realidad, cuyos frutos fueron actualizados con nuevas míticas. La escopeta de alta potencia, el subfusil de fuego rápido y el fusil de tirador designado Cobra. Tres armas que también estaban disponibles en calidades normales. El For Nightmares de ese año nos trajo un nuevo jefe llamado el Tinturión, y al derrotarle conseguías el subfusil con silenciador del Tinturión, una mítica que la verdad no valía la pena el esfuerzo. Junto a ella llegaron las garras de luz de luna, que funcionaban de forma similar a las garras de Wolverine, y además incluían una habilidad para detectar a enemigos que estaba bastante rota. Y para roto, el bug que tenían que te hacía invencible, el cual hizo que las quitaran durante varios días. El inicio del capítulo 4 fue similar al del capítulo 3, en el sentido de que introdujo pocas míticas, pero casi todas ellas dieron mucho que hablar. Si aterrizabas en la ciudadela y eliminabas al Eterno, conseguías el Reflex Caliber del Eterno, un arma que disparaba espadas explosivas. Lo más peligroso de este objeto era que tenía un multiplicador de daño en la cabeza de 2,5, y en concreto, la versión del Eterno llegaba a hacer 187 al impactar, más los 75 de la explosión de la espada, acabando con cualquiera de un solo disparo. Su única desventaja era su lentitud, algo que se solucionaba fácilmente llevando una segunda Excalibur y usándolas como la doble pump. El Eterno también dropeaba el martillo de choque del Eterno, un arma cuerpo a cuerpo que valía tanto para aplastar a tus rivales como para moverte rápidamente por la isla. La variante del Eterno hacía el mismo daño que el resto de martillos, pero tenía dos cargas de movilidad más, por lo que valía mucho la pena ir a por él. En esta temporada fue en la que añadieron los aumentos, y el de disparos míticos te otorgaba una pistola táctica mítica. Esta era una buena alternativa a los subfusiles, ya que tenía mucho daño y una precisión más que decente incluso en distancias medias. Aunque la mítica que más repercusión tuvo en esa etapa del juego fue el Smash de Deku, que funcionaba de forma similar al Kamehameha, pero era aún más destructivo si cabe. Hacía 100 de daño en el impacto inicial y 250 con el torbellino que se formaba justo después, el cual también desintegraba cualquier estructura que estuviera en su camino. Pero lo mejor fue cuando Fortnite trajo de vuelta el Kamehameha, y ambas míticas coincidieron en el juego al mismo tiempo, momento que aprovechamos para comprobar que en uno contra uno Goku siempre gana. El Smash se conseguía abriendo drops de All Might y comprándolo en estas máquinas expendedoras. En la temporada 2 del capítulo 4 añadieron 10 míticas, aunque solo 3 de ellas eran originales de Fortnite. Al cerrarse el primer círculo de la tormenta aparecían NPCs de naipe en Bastión Brutal, Ciudad Mega y Cantera Cinética, y al eliminarles obtenías el fusil devastador con silenciador de naipe. Lo único que tenía este arma de devastador era el nombre, ya que su daño y su precisión dejaban mucho que desear, y de hecho llevar el fusil de ojo rojo era lo mejor en la gran mayoría de situaciones. Eso sí, acabar con naipe seguía siendo muy buena idea, ya que usando su tarjeta podías entrar en la bóveda en la que se encontraba la escopeta de Corredera Devastadora, un bicharraco que cuando salió hacía 250 de daño en la cabeza. Poco después la nerfearon a 210, lo que no evitó que siguiese siendo la mejor opción en distancias cortas. A mitad de partida aparecía la Isla Botín, y si la capturabas te soltaba el fusil de pulsos acelerado, que funcionaba de forma similar al de la Doctora Sloan, pero disparaba muchísimo más rápido, haciendo hasta 237 de daño por segundo. Estas tres míticas no se podían conseguir nada más empezar la partida, lo que provocaba que los jugadores sobrevivesen más tiempo y hubiera más peleas a partir del segundo círculo, que suele ser uno de los periodos con menos acción. Y para acción la que vino de la mano de las míticas de Attack on Titan, el equipo de maniobras tridimensionales y las lanzas relámpago. El equipo de maniobras se usaba principalmente como objeto de movilidad, aunque también estaba bastante roto en combate. Al atacar con las cuchillas rompías cualquier estructura de un solo golpe, y a jugadores les quitabas 10 al engancharte y 70 con cada corte, el cual podías hacer hasta 4 veces seguidas sin tocar el suelo. Cada uso del equipo consumía su combustible y su durabilidad, y cuando esta última llegaba a cero, el objeto se rompía. Las lanzas relámpago quitaban 10 al impactar y 70 al explotar, un daño que no compensaba lo que costaba acertar con ellas. Ambas armas se podían encontrar por el suelo y dentro de estos cofres especiales de Attack on Titan. Como siempre, en mayo volvió Star Wars, y ese año añadieron 3 nuevas espadas láser. Estas funcionaban de forma casi idéntica a las antiguas, pero tenían una habilidad de la fuerza que dependía de quién te daba la espada. Si entrabas en la grieta de Obi-Wan, recibías la espada láser de Padawan verde, con la que podías empujar objetos y jugadores. Al entrar en la grieta de Anakin obtenías la espada láser de Padawan azul, que te permitía atraer objetos y jugadores. Por último, en la grieta de Darth Maul te hacías con la espada láser de Aprendiz Sith, con la que eras capaz de levantar objetos para después lanzárselos a tus enemigos. Esta vez, junto a las espadas, llegó el rifle blaster DC-15A, que como ya te puedes imaginar, era igual de terrible que sus predecesores. Se conseguía abriendo cofres de la república o comprándoselo a los soldados clones. La última colaboración de la temporada agregó los lanzatelarañas del Spider-Verso, que eran básicamente un reskin de los que tuvimos en el capítulo 3. Se encontraban por el suelo y comprándoselos a Spider-Wem por 600 barras. En la temporada Tierra Salvaje, Epic mantuvo los objetivos de mitad de partida, pero cambió varias de sus recompensas. Los naipes seguían dropeando el fusil devastador, pero dentro de sus bóvedas ya no estaba la escopeta devastadora, sino el fusil de cargador circular mejorado. Este arma destacaba por su gran cargador de 45 balas, lo que combinado con un daño por segundo bastante decente, lo convertían en una muy buena opción para spamear a distancias cortas y medias. Al capturar la isla Botín te hacías con la escopeta de barril mejorada, un monstruo que en la cabeza hacía hasta 255 de daño por segundo. Si jugabas por aquel entonces, sabes que conseguir este arma en cero construcción era prácticamente ganar la partida. Desde el comienzo de la misma podías aterrizar en asentamiento arbolado y cargarte a Relic, quien soltaba el fusil de asalto MK-Alpha de Relic, un arma muy parecida al MK-7 con la que era fácil dominar los enfrentamientos a largas distancias. Relic también te daba sus guanteletes de camuflaje, los cuales te hacían casi invisible durante 30 segundos, 10 más que los guanteletes de calidad épica. Esta temporada tuvimos 4 míticas de colaboración, y la primera de ellas fue el cañón de Cybertron. Este objeto disparaba bolas de energía que hacían 110 de daño y tenían un radio de explosión enorme. Lo malo es que el cañón solo tenía dos cargas y cada una de ellas tardaba 30 segundos en recargarse, lo que sumado al tiempo que tardaba en sacarse y en disparar, hacía que fuera un arma muy situacional. Eso sí, se podía encontrar por todas partes. Más tarde llegó el arma láser brillante y metálica de Bender, que funcionaba exactamente igual que la pistola de rayos de Fiji Choppy, pero era ligeramente más poderosa. Se conseguía luteando y comprándose la Bender en Ciudad Mega por 600 de oro. La colaboración de anime tampoco podía faltar, y en esta temporada llegaron las míticas de Jujutsu Kaisen, el brillo purpúreo y la técnica del muñeco de paja. El brillo era un objeto de 3 cargas similar al Smash de Deku. Tras unos pocos segundos de carga disparabas una esfera que hacía 100 de daño al impactar y 10 más por cada instante que permanecía pegado al rival, aunque no recorría tanta distancia como el Kame o el Smash. La técnica del muñeco de paja era como el kunai de Naruto, pero mucho mejor, ya que hacía más daño y además iba recargando cada pocos segundos. Ambos objetos se podían encontrar por el suelo y dentro de las llamas malditas. En la última temporada del capítulo 4 regresaron varias de las míticas más populares del juego y además añadieron 7 novedades. Keido Thorne te esperaba en su solar selénico, y al derrotarle dropeaba el subfusil de ráfaga con mira de Thorne. Este fue el primer subfusil con modo en primera persona, un concepto que no gustó demasiado, ya que de lejos era mejor el fusil de cargador doble y de cerca el subfusil de combate le ganaba hasta en calidad gris. Eliminando diamante en suites sanguinarias conseguías el fusil de tirador designado térmico de diamante, otro arma que tampoco tuvo demasiado éxito, principalmente debido a que el francotirador silenciado era muy superior en largas distancias. Acabando con corazón en retiro relajante te hacías con el fusil devastador con silenciador de corazón, que era exactamente igual que el de naipe pero con otro nombre. Más adelante aumentaron un poco su daño por segundo, pero igualmente no tenía nada que hacer contra el fusil de cargador doble. El premio por capturar la isla botín en esta temporada fue la escopeta de corredera de infiltración mejorada, la versión más poderosa de un arma que sufría del mismo problema que el subfusil con mira. Si querías daño y rango estaba la escopeta dentada, y para spamear nada mejor que el acelerante. Esta temporada solo agregaron dos nuevas míticas de colaboración. La primera fue el muro de hielo de Todoroki, un objeto que servía para empujar a enemigos, destruir estructuras, salvarte del daño de caída y sobre todo crear cobertura duradera de forma instantánea. Algo muy útil principalmente en cero construcción. El muro se podía encontrar por todas partes, pero te lo asegurabas abriendo drops de All Might. Para promocionar la serie de Ashoka, metieron la espada láser de entrenamiento Jedi, que funcionaba de forma parecida a los demás sables, pero además te daban las habilidades de salto y empuje de la fuerza. La espada solo se podía conseguir entrando en las grietas de Ashoka que había repartidas por la isla. En Fortnite Mers, Kaido se transformó en un vampiro, y cuando lo eliminabas, además del subfusil de Midas, te dropeaba la hoja vampírica de Thorn. Este arma tenía los mismos ataques que la hoja cinética normal, pero además succionaba la vida de tus enemigos. Concretamente el 20% del daño que hacías. En el capítulo 5, Epic volvió a darle prioridad al sistema de Míticas de Jefe, y en la primera temporada añadieron un total de 5. Si derrotabas a Nisha en Villa Viñedo, conseguías el fusil de asalto Ariete de Nisha, un arma con la que derretías a cualquiera. Al acabar con Oscar, en Mansión Majestuosa, te hacías con la escopeta automática Frenesí de Oscar, la cual estaba rotísima en cero construcción. Eliminando a Valeria en localidad locomotora, obtenías el hiper subfusil de Valeria. Al vencer a Montesco en Glaciar Grandioso, te agenciabas con el fusil de asalto Ejecutor de Montesco. Y al liquidar a Peter Griffin en su mansión de embarcadero empinado, adquirías la escopeta de corredera Martillo de Peter Griffin. Posiblemente la mejor escopeta para los modos con construcción. Todas estas Míticas eran versiones más fuertes de algunas de las armas básicas que llegaron en esa temporada. Pero a diferencia de estas últimas, sus accesorios eran siempre los mismos y no se podían quitar ni cambiar. Una restricción que se mantuvo en todas las Míticas que llegaron desde entonces. A mitad de temporada, llegó la colaboración con Metal Gear Solid, la cual nos trajo el camuflaje de PEM y la caja de cartón. El camuflaje te hacía prácticamente invisible durante un máximo de 20 segundos y cuando se desactivaba la invisibilidad, el objeto producía un impulso similar al de las Granadas PEM, debilitando los escudos de los enemigos cercanos. La caja de cartón funcionaba exactamente igual que la del capítulo 2, permitiéndote esconderte en su interior para hacer alguna que otra jugada troll. Ambos objetos se podían conseguir en cofres, por el suelo y comprándoselos a Solid Snake. Pero la mejor colaboración de ese periodo fue la de las Tortugas Ninja, la cual introdujo 4 Míticas. Las Katanas de Leonardo, los Sai de Rafael, los Nunchakus de Michelangelo y el Bo de Donatello. Todas ellas te permitían hacer un combo de golpes muy rápidos, un ataque aéreo y un impulso de 3 cargas que se recargaban cada 10 segundos. El combo era distinto para cada una de las 4 armas, y en cuanto a daño, el ranking era Katanas, Nunchakus, Bo y Sai, siendo estos últimos los que menos poder tenían. En la temporada Mitos Inmortales, se redujo el número de jefes a 4, aunque la cifra total de sus míticas fue exactamente la misma. Al acabar con el Rey del Inframundo, conseguías el subfusil profético de Hades, un arma que empezaba siendo muy precisa, pero aumentaba su retroceso y dispersión cuanto más tiempo pasaras apretando el gatillo. Derrotando al Guardián de la Entrada Stygia, obtenías la escopeta de Guardián de Cerbero, que se caracterizaba por tener solo 3 cartuchos por cargador, pero a cambio hacía mucho daño por segundo. En dominio duelista estaba el dios de la guerra, y al vencerle te hacías con el fusil de asalto bélico de Ares, un arma que dominaba las distancias medias con un daño por segundo y un cargador bastante grandes. Por último, si aterrizabas en el Olimpo y eliminabas a Zeus, recibías el fusil de tirador designado de la cazadora de Zeus, un DMR que no estaba mal, pero que no podía competir con el fusil de tirador segador. El señor del Olimpo también dropeaba el rayo de Zeus, un objeto de 3 cargas que en cada una de ellas disparaba 3 relámpagos de 80, 80 y 140 de daño. Al principio el rayo hacía daño a través de estructuras, pero Epic no tardó mucho en nerfearlo, en parte supongo que porque era la única mítica de jefe que también se podía conseguir luteando de forma normal. Tras escapar del inframundo, Midas se fue a su yate, donde nos vendía una nueva versión del subfusil de tambor de Midas. Al igual que pasaba con casi todas las armas del capítulo 5, esta variante disparaba balas con caída, lo que hacía que fuera más complicado apuntar. Esto, sumado a que tenía mucho menos daño que el subfusil original, lo convertían en un objeto bastante mediocre. La colaboración estrella de esa temporada fue Avatar, y sus 4 míticas dieron mucho que hablar. La primera en llegar fue el Dominio del Agua, un pergamino que te permitía lanzar proyectiles de hielo en ráfagas de 3. No solo era mejor, que la mayoría de los fusiles, sino que además también te curaba de forma pasiva mientras estabas dentro del agua. Para defenderte, el más útil era el Dominio de Tierra, con el que podías colocar pequeños muros y también lanzar pedruscos que hacían un daño decente. El campeón de la movilidad era el Dominio del Aire, que contaba con una rueda con la que podías recorrer toda la isla rápidamente y un impulso que servía para elevarte a ti y a todo lo que tuvieras cerca. El peor era el Dominio de Fuego, ya que este solo ofrecía daño y en ese aspecto era muy inferior al del agua. Todos los elementos se podían conseguir en cofres y por el suelo, aunque la forma más segura de hacerte con ellos era visitando estos templos. Para sorpresa de nadie, en mayo tuvimos contenido de Star Wars, aunque la única novedad de este año fue la ballesta Buki. Este arma se podía utilizar disparando rápido o cargando el tiro, y si hacías esto último podías quitar hasta 198 de vida. La ballesta se podía encontrar por el suelo, abriendo cofres imperiales y rescatando al NPC de Chewbacca. La temporada 3 del capítulo 5 estuvo dominada por los vehículos, aunque también tuvimos varias míticas interesantes. Si te pasabas por buque brutal y eliminabas a Megalodon, conseguías los nitropuños de Megalodon, el híbrido perfecto entre movilidad y daño. Contaba con 5 impulsos recargables que podías usar para cortar distancias o machacar a tus oponentes, y también tenía un combo de golpes casi imparable. Pese a los nerfeos, este objeto estuvo bastante roto durante toda la temporada. Megalodon también dropeaba su escopeta de combate, un arma que dominaba los enfrentamientos en distancias medias, especialmente si la usabas junto al nitro. Dentro de la refinería encontrabas a la maquinista, y al derrotarla te hacías con el fusil de asalto de combate de la maquinista, un auténtico láser de 220 de daño por segundo. El nitródromo estaba dominado por Scar, y si la vencías obtenías la ballesta explosiva de Scar, un objeto tan divertido como útil, ya que servía para destrozar no solo a jugadores, sino también a vehículos. Después de dos temporadas de sequía, capturar la isla Botín te volvía a recompensar con una mítica, en concreto la pistola pesada conductora, un arma muy potente pero que requería mucha puntería. En cuanto a las míticas de colaboración, la primera en llegar fue el rayo metalero de Metallica, un objeto que se podía encontrar por toda la isla. Esta guitarra te permitía recorrer grandes distancias rápidamente, aunque acertar con el impacto final era bastante complicado. En el último mes de la temporada llegaron los piratas del Caribe, y con ellos el barco en una botella. Al usarlo invocabas un navío que destrozaba todo tipo de estructuras. Lo malo es que iba muy lento y solo hacía 50 de daño a jugadores, por lo que no era tan eficaz en combate. El barco se podía encontrar por el suelo, en cofres, y comprándoselo a Jack Sparrow por 200 de oro. Y así llegamos a la actualidad, al menos de cuando hice este vídeo. Por ahora en la temporada 4 llevamos 19 míticas, una cifra que como verás luego tiene su truco. El castillo de Doom está protegido por el Doom Bot, y al destruirlo consigues los guanteletes arcanos del Doctor Doom. Este objeto combina las dos míticas originales de Doom, permitiéndote disparar no solo las bolas de energía arcana, sino también la destructiva bomba mística. Como dije antes, ambas habilidades hacen más daño que sus versiones del capítulo 2, aunque desgraciadamente la nueva bomba no prende fuego a estructuras. El Doom Bot también dropea la pistola regia del Doctor Doom, un arma que funciona de forma similar al fusil de pulsos y al rifle de Stark. Al disparar desde la cadera tienes mucha cadencia pero poco daño en cada tiro, mientras que al apuntar disparas más lento pero quitas una barbaridad, hasta 137 si das en la cabeza. En el corazón de Doom's Dad te espera Misterio, y al eliminarle te agencias la escopeta soberana de Misterio. Esta hace hasta 160 de daño en la cabeza y además tiene más rango que las otras dos escopetas, lo que te da ventaja contra ellas a media distancia. Si te adentras en la balsa y acabas con Emma Frost, obtienes el fusil ariete asalto de ráfaga de Emma Frost. Un arma con una precisión y un daño que nada tienen que envidiar a los mejores fusiles de Sloan. Aunque para daño, el de los microsubfusiles dobles de Wempul, capaces de borrar a cualquiera en menos de un segundo. Si los quieres, la única forma de conseguirlos es comprándoselos a Wempul por 600 de oro. Lo que te saldrá gratis es el arsenal de máquina de guerra, un objeto que puedes encontrar sobre todo en los cofres de los Avengers. Al principio de la temporada, el arsenal era brutal contra estructuras, pero tras los nerfeos a los cohetes la verdad es que ya casi nadie lo usa. La mejor mítica de la temporada se encontraba en la isla de Doom. Al capturar este lugar conseguías la armadura de Doom, la cual te transformaba en el ejido de Doom y te daba acceso a 4 habilidades absurdamente rotas. La ráfaga arcana, un chorro de proyectiles que hacen 75 de daño. La gigabomba mística, un explosivo con un alcance enorme. El rayo abrasador, capaz de derretir tanto estructuras como a tus enemigos. Y la patada en caída, una técnica devastadora con la que aplastarás a cualquiera que se cruce en tu camino. Además de todo este arsenal, llevar la armadura de Doom también te otorgaba 500 de vida y 500 de escudo, y con cada eliminación recuperabas 200 de este último. Por si esto fuera poco, también podías saltar más alto, flotar por encima del agua y sprintar infinitamente, lo que te ayudaba a dar caza a los pobres diablos que trataran de huir de ti. Es evidente que la armadura de Doom está basada en el guantelete del infinito, un hecho que precisamente fue lo que me dio la idea de hacer este vídeo, ya que se siente como si hubiésemos vuelto al punto de partida. Esto también se notaba al jugar el día de Doom, un obvio remake del modo de endgame del capítulo 1. Si te tocaba jugar de secuaz, podías usar la granada de choque mítica, que tiene el mismo efecto que el objeto base, pero cuenta con usos infinitos. Su única limitación es que tarda 12 segundos en recargarse. Los secuaces también iban equipados con pistola regia, escopeta soberana y fusil de asalto de combate. Tres míticas que, aunque no lo creas, son ligeramente diferentes a las de los jefes del Battle Royale. El objetivo del equipo de Doom era recolectar 6 artefactos arcanos, y al igual que las gemas del infinito, estos también se clasifican como objetos míticos. En la misma actualización en la que metieron el día de Doom, también añadieron las míticas de Iron Man, el kit de vuelo y el kit de combate. El kit de vuelo funciona de forma muy similar a las alas de Icaro, dándote mucha libertad en el aire y permitiéndote lanzarte en picado contra el suelo para hacer 60 de daño a todos los que estén cerca. El kit de combate es una especie de mezcla de los dos poderes de Iron Man de la primera temporada de Marvel, los repulsores y el unirrayo. Los repulsores al principio estaban rotísimos, especialmente junto al jetpack, pero hace poco les han metido unos nerfeos bastante gordos, y creo que ya están más o menos equilibrados. El unirrayo quita 90 de vida, penetra a jugadores y se puede utilizar mientras usas el kit de vuelo. Aunque por desgracia sigue sin superar al original, ya que este unirrayo no hace daño a través de estructuras. En la temporada de Marvel original, el 92,86% de las míticas eran poderes u objetos que se distanciaban de las armas convencionales. Sin embargo, actualmente el porcentaje de míticas especiales es solo del 38,46%, lo que sumado a que la mayoría de ellas no son especialmente fuertes, hacen que esta temporada se sienta un poco desaprovechada, al menos en mi opinión. Dicho esto, aún queda alguna que otra actualización, y confío en que la de Fortnite Mers nos traerá míticas potentes. ¿Y a ti, cuál es la mítica que más te gusta? Te leo en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final, y un fuerte abrazo a todos los que me apoyáis utilizando el código hiper-youtube, ya que vídeos como este no serían posibles sin vosotros. ¡Nos vemos, baby! Y muchas gracias también a los miembros de mi patrio. ¡Suscríbete al canal!